¡Ay, ay, ay! ¡Te cuento el nuevo destino! Sí, de Jorge Javier Vázquez ¡empezamos! ¡Ay, ay, ay! Para levantar este país, que hace falta, que hace falta las dos manitas, que hay que trabajar, que hay que sudar fuerte, ¿o no? Bueno, algunos sí, algunos no es, que eso como todo en la vida, pero antes de empezar, antes de empezar, quiero recordaros, para los que no estéis suscritos al canal, que lo podéis hacer, es gratis. ¡Qué bonita palabra! ¡Qué difícil escuchar esa palabra hoy en día! Pues sí, en este canal, te puedes suscribir gratuitamente, te vas a enterar de todo. Todo el salseo, todo el cotilleo, todas las imágenes que no vas a ver en otro sitio, todo, 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 aquí. Todo, 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 en este canal. Y todo, 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 con un clip, en suscribirte, te suscribe, pincha en suscribirte, le das al like, para reconocer mi trabajo, ¡cómo no! Y después, muy importante, la campanita, ¿para qué? Pues para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, cada vez que le dé la gana a YouTube. Sí, porque es verdad que muchas veces no avisa, o la mayoría de las veces, pero yo lo tengo que decir, porque es la manera para no perderos nada. Yo desde aquí, os lo agradezco de todo corazón. Y ahora, vamos a empezar, con un corazón así de grande, vamos a empezar hablando de Jorge Javier Vázquez. Mucho se ha hablado, mucho hemos hablado. Estaréis de acuerdo que nosotros aquí, en este canal, hemos sido, hemos sido el canal. El canal que hemos dado toda la información en exclusiva, mucho antes de que pasaran. Que es lo difícil, porque una vez que pasan las cosas, ya es muy fácil hablar. Pero, sabéis que aquí hemos adelantado muchas noticias, y hoy día 9 de octubre, 3 y media de la tarde, os puedo confirmar, un bombazo, pero un bombazo, bombazo, bombazo. Sabéis que hace cuestión de unos meses, se habló que Jorge Javier Vázquez, bueno, que Pablo Iglesia, sí, el que era ex vicepresidente del gobierno de España, porque esto de España es que es una cosa, un cachondeo, pero bueno, le había hecho como una propuesta, así, en plan, jiji, jaja, oye, vente a mi canal de YouTube, oye, vente, tal, baba, pero todo se quedó ahí. Pero yo os puedo asegurar, hoy, lunes, día 9 de octubre, 3 y media de la tarde aproximadamente, que Jorge Javier Vázquez tiene encima de la mesa, un contrato para volver a una televisión que no es Mediaset. Cuidado, que no es Mediaset, no es Telecinco, no es Cuatro, no es Factoría de Eficción, no, no, no tiene nada que ver con el grupo Mediaset. Y os lo voy a contar, os lo voy a contar, porque esto, esto es, esto es como para eso mismo, sí, para lo que estás pensando. Jorge Javier Vázquez tiene encima de la mesa una propuesta de Pablo Iglesia. Pablo Iglesia, para el que no lo sepa, tiene un canal, un canal, se llama Canal Red, un canal que va a empezar a emitir, yo no sé si está emitiendo ya, a mí me han dicho que si no está emitiendo, va a emitir ya en la TDT, también, es decir, que lo va a poder ver todo el mundo, no tienes que tener YouTube, no tienes que tener nada, y va a empezar a emitir ahí también. Ahora sí que sí, le han puesto el contrato encima de la mesa, y vamos a ver lo que dice Jorge Javier, porque Jorge Javier todavía le queda varios meses, casi, casi un año de contrato en Mediaset. Él no puede hacer lo que él quiera, él está siempre bajo el paraguas de Mediaset, si le dejan o no le dejan. ¿Pedirá Jorge Javier Vázquez romper el contrato, contrato millonario, que tiene Mediaset, romper el contrato para ya buscar nuevas vías y buscar nuevos caminos? Esa es la pregunta del millón. Yo, si me preguntáis a mí, Diego, ¿tú qué crees? ¿Él va a perdonar ese contrato que tiene con Mediaset, lo va a romper? Yo creo que no. Si os tengo que ser sinceros, yo creo que él no va a perdonar dos millones y pico de euros, no lo va a perdonar, vamos. Bueno, me costaría mucho creerlo, pero nunca se sabe, y lo que no sabemos, y eso sí que es verdad que he intentado enterarme, pero es bastante complicado porque es una cosa como muy personal que le ha hecho Pablo Iglesias. No sabemos de cuánto estamos hablando de nuevo contrato para este canal. Hombre, yo no creo que de millones de euros, porque no sé de dónde lo van a sacar. Bueno, o sí sé de dónde lo van a sacar. Yo la verdad que no entiendo ese movimiento de Pablo Iglesias, pero claro, a mí me costaría, sobre todo con el fracaso que ha tenido Jorge Javier Vázquez en su canal de YouTube, no sé, que invirtieran ahí mucho dinero en llevarse a Jorge Javier Vázquez, bajo mi punto de vista, estoy hablando. Pero que el contrato, ahora sí que sí, está encima de la mesa, ahora sí que sí, es un contrato serio, un contrato de una duración, de un tiempo, yo me imagino que será de un año, esto es imaginación mía, no es información, pero bueno, a mí me han dicho que es un contrato serio, un contrato de, oye, con un tiempo, es decir, no es un contrato de un mes, oye, 20, tal, no, no, un contrato de un tiempo. Y claro, yo, ahora mismo, pues me saltan muchísimas dudas. A mí me saltan muchas dudas. ¿Jorge va a perdonar el contrato que tiene, o le dejará a Telecinco compaginar el contrato de Mediaset con el canal este de Pablo Iglesias? Hombre, yo no lo creo, no lo creo porque si Telecinco está pagándole anualmente por el contrato, y además le está pagando una barbaridad, estamos hablando de millones de euros, yo no creo que Telecinco le dé permiso, pero bueno, nunca se sabe con estos cambios que están realizando y con estas maneras de hacer este tipo de televisión que realmente le está llevando a la ruina, o ya le llevó a la ruina hace meses o hace años, y ahora es cuando están cogiendo sus frutos, pero lo que sí es un notición y sí es una auténtica fantasía para esas personas que quieren ya a un Jorge Javier fuera de televisión, de canales fuertes, es este contrato que le ha hecho Pablo Iglesias, yo me quedo loco, yo me quedo muerto, con estas cosas me quedo muerto, pero claro, hay muchísimas preguntas sin resolver, muchísimas preguntas sin resolver, y yo lo que quiero es preguntaros, ¿qué creéis? ¿romperá el contrato, no romperá el contrato, se irá, no se irá? Yo dije el otro día que yo creo, bajo mi punto de vista, que a Jorge Javier Vázquez no lo vamos a ver nunca más ya en Telecinco, eso es lo que yo pienso, oye, pero puede ser que dentro de tres meses le den otro proyecto y ese cuaje, puede ser, pero yo lo dudo tal y como están las cosas, pero quiero saber lo que pensáis, y quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, aquí este que está aquí con el pelo largo, seguirá trabajando, un beso muy grande, y atención, uy, que huele a exclusiva para hoy, wow, adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!